En esta vida vamos de paso, aunque la vida también es muy bonita y nos gusta mucho el descanso, la diversión, el tener cosas, el pasar con los amigos, todo eso es muy bonito y hay que vivir. En esta vida vamos de paso y que tenemos un destino único que Dios nos ha marcado y el destino es llegar a la vida eterna, llegar a la casa del Padre. A veces pensamos que lo más importante es tener dinero y nos desgastamos trabajando y vean lo que pasa con muchas personas que trabajaron mucho, en los últimos años ni pudieron disfrutar todo lo que juntaron, no les alcanzó el dinero a algunos ni siquiera para pagar su enfermedad. ¿En qué situación se queda? O también cuando somos jóvenes pensamos que la vida es diversión, es ruido y después nos quedamos vacíos, tristes. Por eso Jesús nos dice, atentos, el camino es clarito, vamos hacia el cielo y el modo de llegar, que es la tercera palabra muy bonita, Jesús nos invita a seguirlo, a seguir sus enseñanzas. Él es el camino de amor y el camino tiene ese nombre, amor. Todas las personas que aman de verdad, que aman con libertad, que aman con sinceridad, todas las personas que reproducen en su vida las actitudes de Jesús, que saben perdonar, que saben consolar, que saben acercarse a las personas que sufren, que están tristes, que necesitan de su ayuda. Todos los que hacen el esfuerzo de reproducir en su vida terrena, las actitudes de Jesús, van ganando el cielo poco a poco. Pidamos a Dios por todas las mamás que viven, para que cumplan bien su visión generosa, amorosa, atenta a sus hijos, y que los hijos también sepan reconocer el amor y la generosidad que ellas desprenden, oremos. Y todos los que son hijos, los niños, las niñas, los adolescentes, jóvenes, todos los que tienen todavía a su mamá, ojalá que hagan una tarjetita, aparte del regalo que le van a dar, o díganle unas palabras bonitas, cuando uno ya no tiene a su mamá ya sufre. Y a veces uno se abstuvo de decirle cosas bonitas, de darle un abrazo, de manifestarle el cariño. Los que todavía tienen este tesoro, cuídenlo, y sean muy cariñosos también con sus mamás. Los grandes que tienen, no olviden el 10 de mayo decirle unas palabras bonitas, una tarjetita bonita para su mamá.